Estamos ante los últimos meses de espera para que por fin vea a luz el tan esperado Shenua Saga Hellblade 2, un juego que pretenderá ofrecer un viaje inolvidable al mundo semi-ficticio de Shenua y su lucha por sobrevivir. En este segundo juego, los buenos de Team Ninja aseguran que han vuelto a combinar la fidelidad y la presentación inmersiva, siendo una experiencia más breve y narrativa que se va a centrar en justamente dar ese tipo de experiencias. En Hellblade 2, Shenua regresa con un nuevo objetivo, que es detener a los vikingos que previamente asaltaron y esclavizaron a su aldea en Islandia. No solo tiene un nuevo sendero que recorrer, sino que la propia Shenua ha crecido desde el primer juego y ha logrado hacer las paces con su pasado, y lo que antes le creaba rechazo, ahora lo ha convertido en parte su propio ser. No tiene tanto miedo de sus visiones o las voces que escucha en su cabeza, aunque eso no significa que esté todo perfectamente con ello, por supuesto. Durante su cruzada encontrará nuevos aliados que valorarán su perspectiva única, mientras que otros la van a rechazar. Estamos en Islandia del siglo X, tras la pista de los vikingos que, como digo, esclavizaron previamente a su pueblo, y teniendo ese núcleo argumental establecido, nos cuentan que han tenido en cuenta el contexto histórico, digamos, en el que se basa el juego, y que por ello han intentado ser lo más fieles posibles a la historia hasta cierto punto. Y digo hasta cierto punto, puesto que también se han tomado la libertad de añadir elementos más surrealistas, como por ejemplo el hecho de que haya unos gigantes que han sumido a la tierra en el caos más absoluto, y que a su vez han visto nacer a los temibles Droiga, y de cómo Shenua los va a confrontar durante el juego. Como decíamos, no solo habrá nuevos aliados, sino también nuevos enemigos o gente que rechace su visión única. Y durante las pocas imágenes in-game que hemos podido ver en este teaser, trailer o trailer en sí, un trailer de desarrollo del juego, pues hemos podido atisbar muy superficialmente parte del combate de Hellblade 2, presumiblemente algo más completo que el del primer título de la saga, que de por sí no estaba nada mal. Como ya aprendimos en el primer Hellblade, Shenua es una guerrera celta que sufre psicosis. Es básicamente que la buena Shenua ve cosas que otros no vemos, y esas cosas pueden resultar de lo más macabro desde luego. Además de eso, oye voces y tiene creencias únicas sobre el mundo que la rodea, y es precisamente eso lo que le da vida de esta forma tan veraz y su perspectiva, y por supuesto han contado con un asesoramiento experto en el tema, para que la experiencia de juego sea lo más original posible, y que se centre más en ese tipo de experiencias. Atravesaremos entornos tan hermosos como hostiles, buscaremos respuestas a partir de las señales que Shenua ve desde su perspectiva única, y lucharemos contra enemigos que nos pondrán tanto a Shenua como a nosotros al límite. En Hellblade 2 han llevado todo al siguiente nivel, mejor captura de movimientos, mejor equipo de escénico, un reparto nuevo, haciéndonos también un gran hincapié en la captura de movimientos, y de cómo ésta será adaptada para que la nueva lucha o el combate que esté en el juego, pues que esté por llegar más bien dicho, pues los afrontemos junto a Shenua de la mejor forma posible, y es que en Hellblade 2 encontramos con un combate totalmente nuevo, brutal, y en el que dicen que nos sentiremos muy inmersos en él. Shenua no es la única que va a luchar en esta guerra, pero tampoco es una super heroína, además de que se lucha por sobrevivir, pues lo va a empujar a continuar adelante, siempre aún sufriendo todo tipo de adversidades que la van a intentar aplacar. Respecto al combate, un pequeño comentario que hago, realmente dicen que es algo totalmente nuevo el combate de Hellblade 2, y por lo que se ha visto, la verdad es que no dista mucho del Hellblade 1, pero obviamente entiendo que será mucho mejor con nuevas animaciones, nuevos combos y nuevos tipos de maniabilidades que va a haber en el juego, será un combate muy similar en base, pero es un boque mucho más completo a la larga. Nos hablan del proceso de cómo combinan cada capa de desarrollo en una escena, desde los primeros planos en el plató, hasta el añadido de capas y el resultado final, que sin duda es una experiencia tremenda, el hecho de ver cómo evoluciona el trabajo realizado hasta llegar a límites insospechados, y de cómo cada disciplina del estudio se ha coordinado para conseguir que haya tal inmersión que olvidemos la incredulidad y nos deje ayudar, o nos permite adentrarnos en la historia que presentará el juego. Finalmente nos hablan de la banda sonora y los efectos de sonido que tendrá este nuevo juego y que han sufrido un aumento considerable de capacidades respecto al primer título de la saga, donde no solo tendremos sonidos binaurales, sino que también serán sonidos envolventes, inmersivos, y también una banda sonora que actuará directamente de la misma forma, intentando representar este tipo de alucinaciones auditivas de la mejor forma, porque al final esas voces, esos efectos de sonido, son cómo Xenua va a percibir el mundo a través de sus sentidos, ¿no? Y todo lo que lo rodea, y al final el hecho de cómo percibe el mundo viene derivado directamente de esas mismas voces que escucha, con lo cual todo va a estar relacionado, ¿no? Quieren crear un juego que no solo nos parezca divertido de jugar, sino que sea una experiencia que nos haga pensar y sentir a la par que reflexionar sobre diversos temas, pensamientos, eventos o situaciones que vayamos a encontrarnos en el juego, desde el combate hasta las escenas cinematográficas o las cinemáticas de la vida, los puzzles que tengamos que resolver, y todo va a estar enfocado básicamente en el viaje de Xenua, ¿no? El viaje que comenzará en el próximo 21 de mayo de 2024, lo cual está brutal, sin duda alguna, se viene un juegazo, ya os digo ya a día de hoy que el primero fue un juego bastante, bastante llamativo, y algo que quiero destacar antes de finalizar el vídeo es que durante el primer párrafo que os he leído, que os he comentado, hemos hablado de que decían que iba a ser una experiencia breve y narrativa, ¿no? Y al final esto hay que cogerlo con pinzas literal, de forma literal, porque es que Hellblade 1 literalmente te lo puedes pasar en una tarde, así que espero que Hellblade 2, eso de que vaya a ser breve y narrativo, espero que lo diga de forma... de forma irónica, ¿no? Porque al final espero que no sea muy, muy corto, lo que es el juego tan corto como fue el primero, que básicamente te lo pasas en una tarde, ¿no? Lo digo porque precisamente la duración es lo que le pasó factura al primer juego, yo creo, por eso no fue tan aclamado o no ha tenido tanta repercusión, pese a que es un gran juego, sin duda alguna, pero sabéis que hay juegos que son muy buenos, pero nunca llegan a un público mayor, por así decirlo, o no tienen la repercusión y por ende el crédito que merecen, ¿no? Entonces espero que no sea el caso de Hellblade 2, que se quede otra vez ahí como a medio camino, precisamente por ser demasiado corto, ¿no? Tampoco pido un juego que dure 200 horas, pero ya que es una experiencia narrativa, por lo menos que dure sus 20 horas lo pido, ¿no? Por lo menos mínimo 20 horas, de 20 horas para arriba, si duran menos de 20 horas, veremos a ver cómo la afronta esto la comunidad, ¿no? En todo caso, creo que va a ser un juego muy disfrutable en cuanto al resto de apartados, la inmersión yo creo que es el punto fuerte de este juego, la inmersión desde el punto de vista, por supuesto, de alguien que tiene psicosis, ¿no? De Xenua, creo que lo representaron muy bien en el primer juego y creo que ahora con la nueva tecnología y todo este tipo de cosas, del audio binocular este que han hablado y tal, creo que va a ser llevado al siguiente nivel, ¿vale? Y para acabar, pues lo que es el combate, ¿no? Ya digo que las imágenes, pocas imágenes que se han podido ver en este nuevo tráiler, tráiler de desarrollo, podríamos decir, básicamente lo veo muy similar respecto al juego original, teniendo en cuenta las palabras de uno de sus desarrolladores que decía que iba a ser totalmente nuevo, ¿no? No lo veo totalmente nuevo, lo veo algo mejorado, pero sí que sigue teniendo unas bases muy compartidas con el primer título, ¿no? Veremos a ver, porque tengo unas grandes expectativas con este juego y la verdad es que yo creo que va a ser uno de los titanes de este nuevo año 2024, ¿eh? Si en duda alguna. Así que, muy atentos a Xenua Saga, Hellblade 2 y a ver qué más nos cuentan de aquí a mayo, que ya es como aquel que hice, bueno, quedan unos cuantos meses, pero me entendéis, ¿no? Ya queda menos dentro de la gabe. Sin más, chavales, espero que os ha gustado el videíto, suscribiros si es así, un buen like, comentarios, lo de siempre y no ver sin duda en el siguiente. Hasta el quito. Deu, 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 chavales. ¡Gracias!